¿Quién diablos juega en el Dortmund y cómo están a 90 minutos de la final de la Champions? Contra todo pronóstico, un equipo que va a quinto lugar en la Bundesliga y con una plantilla que vale la mitad que la del todopoderoso PSG, está a nada de meterse a la final en Wembley. Pero ¿quién juega en este equipo que está a punto de lograr esa épica hazaña? Quédate en este video que aquí te lo contamos. En portería el Dortmund apostó por Gregor Kovel en el 2021, cuando entonces tenía 23 años y venía de un equipo nada glamuroso como el Stuttgart. Ahora con 26, Kovel se ha convertido en uno de los mejores porteros del fútbol europeo. Mbappé lo puede confirmar Gambeteros, porque en la ida el suizo le hizo la vida imposible a él y a su equipo, y hasta los mandó a callar. El muro amarillo de la defensa está conformado por dos exjugadores del máximo rival, el Bayern. El destructible Mats Hummels, que volvió al Dortmund para seguir demostrando que es un defensa top todavía a sus 35 años. Y junto a el gigante Niklas Schull, que le dio la vuelta al mundo con esta increíble salvada sobre la línea. Curiosamente también contra el PSG, pero en fase de grupos. Estas dos torres de 1.90 de altura son los defensores de la saga del Dortmund, y cuando no son ellos, Schlotterbeck se entró de 24 años y seleccionado alemán suele entrar a la rotación. En la lateral izquierda, el Dortmund fue muy inteligente en el mercado y se reforzó en el invierno con Ian Madsen, una de las joyas de la cantera del Chelsea que consiguieron a préstamo. Pero por cómo está jugando en Alemania, y considerando que el Dortmund ya se metió a la siguiente Champions y el Chelsea, no está ni cerca de la conferencia. Estamos seguros que tanto el Dortmund como el jugador harán todo lo posible para no volver a Inglaterra. En el lateral derecho suele haber algo más de rotación con el estadounidense Julian Rearsson y Marius Wolfe. Pasando al centro del campo como pivote, un jugador con recorrido de sobra en el fútbol de Europa, campeón de Champions, Bundesliga, Serie A, confederaciones, y además el capitán de este equipo, Enre Chan. Junto a él, uno de los cepillados de Eric Ten Hag, Marcel Savitzel, que algunos recordarán como uno de los mejores jugadores de la Bundesliga cuando estaban en Leipzig. Más adelante como media punta tenemos a Julian Brandt, un jugador creativo con una pegada brutal que partido a partido prueba por qué los grandes equipos de Europa han estado siguiendo los pasos durante años. Aunque, claro, en esta posición sigue jugando el amadísimo Marco Reus. La cosa es que ya tiene 34 años y sus minutos han bajado mucho esta temporada. Además de que está en su último año de contrato y no ha dicho que vaya a renovar. Que parece su última chance de lograr un gran título con su amado Dortmund. En punta, Niklas Fulkru, un crack que sin ser el jugador más técnico o elegante, jugando gran parte de su carrera en segunda división, llegó a este equipo procedente del Verden Bremen para darle lo que más necesita, goles. Su habilidad para ser determinante cuando el equipo lo necesita lo ha hecho titular en este equipo y también el 9 de la selección alemana. En la rotación también está el flamante campeón de la Copa Africana, Sebastián Haller, Y el canterano, Yosofa Moukouko, ese que desde los 13 años suena como el heredero del fútbol mundial. Todavía no llega a ese nivel, pero de poco se le ve haciendo importante en el equipo. En bandas está el explosivo carima de Jemmy. Las joyas del Dortmund, Jemmy Baino. Julian Durandville, que al momento está lesionado. Daniel Malen, que suele jugar ahí y en punta. Y por supuesto, el hombre del momento, Jadon Sancho, Volvió este invierno luego de la terrible humillación que le hizo Ten Hag en el United Le prohibió entrenar, comer en el comedor del equipo Habló pestes de él en la prensa, orillándolo a marcharse a préstamo al club En donde hace unos años era uno de los mejores extremos de Europa Y por lo que vimos en el partido contra el PSG, ha vuelto Sancho hizo un partido para los libros de historia completando 12 regates en un partido El último en hacerlo fue Messi en 2018 Además, como dato aparte se convirtió en el primer jugador del Manchester United en llegar a una semifinal desde 2011 Mientras que Ten Hag y el resto del equipo se fueron en grupos y la siguiente Champions la van a ver por la TV Pero este no es un equipo perfecto ni mucho menos gambeteros Han sufrido bastante para llegar hasta aquí Pero logrando lo que ningún otro equipo no ha podido en esta Champions Hacer de su casa una fortaleza El Dortmund se hace gigante Como si fuera magia, los 11 jugadores que salen al campo de pronto tienen la fuerza necesaria para imponerse al equipo que sea Y si bien es muy pronto para ponerlos como candidatos al título Este equipo nos ha demostrado que está dispuesto a dejar el corazón en el campo para aspirar a la gloria eterna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!